Calles vacías sin autos de gente es el desolador panorama que se vive este domingo en la ciudad china de Beijing, una urbe con 23 millones de habitantes que ante el temor de contagio por el nuevo inmortal coronavirus se mantienen confinados en sus casas. A diferencia de otras capitales del mundo, donde los domingos sus calles suelen estar abarrotadas por visitantes locales y extranjeros, Beijing luce vacío, lo que está causando daños económicos aún no cuantificados. Y es que según datos publicados este domingo por la Comisión Nacional de Salud China, revelaron que a día de hoy se habían registrado 811 muertes por coronavirus en China continental, además de otras dos muertes por el contagio del virus, una en Filipinas el fin de semana pasado y otra en Hong Kong a principios de esta semana. Con esta nueva cifra, el coronavirus ha superado con 813 el número de decesos que los registrados por el síndrome respiratorio agudo severo entre 2002 y 2003, cuando murieron 774 personas. Y aunque por el momento ambas epidemias comparten el número de países afectados por el brote, con alrededor de 30 países, China continúa representando alrededor del 99% de las personas infectadas en todo el mundo. A diferencia del síndrome respiratorio agudo severo, el brote de coronavirus ha sido declarado una emergencia internacional por la OMS, decisión que según dijo, no fue tomada sobre la base de lo que está sucediendo en China, sino por el efecto que podría tener en los países en desarrollo, los cuales no cuentan con las medidas necesarias para contener el brote del coronavirus.